Hola yo soy Ana Sofía y en este vídeo voy a estar haciendo el unboxing de mi nuevo nintendo switch light en el color coral aquí lo tengo en mis manos aquí lo tengo así es la cajita preciosa y ok las voy a contar yo tenía el nintendo switch normal el que es el normal el que tiene los controles rojo y azul yo tenía ese pero me di cuenta que no le sacaba mucho provecho a la funcionalidad que tiene de conectarlo a la tele mi tele es una miniatura está bien chiquita no lo jugaba casi en la tele todo el tiempo yo lo jugaba en la cama en realidad la verdad o acostada o en la cama y pues me di cuenta que no le está sacando el provecho que necesitaba esa consola decidí venderla y decidí comprarme mejor este nintendo switch light en color coral o sea no estaba muy indecisa sin comprar el coral o el amarillo pero me fue por el coral o sea tenía que hacerlo entonces pues sí vamos a hacer el unboxing les voy a enseñar el switch y algunos accesorios que él le comprueba y eso va a ser todo pero bueno ya lo quiero abrir ok ya creo que se abre de acá estoy batallando para abrirlo ok entonces lo abrimos ahora les enseña la caja así viene la caja una mano aquí aquí viene otra manita aquí viene coral el color y ya y vamos a sacarlo y aquí vienen las instrucciones conéctalo y configurado bueno le haremos caso un poco atrás ya lo saqué entonces pool hacemos esto no vean qué hermoso es súper chiquito es una consola bebida y ahorita lo sacamos del plástico se lo se enteñó bien. De este lado. De este lado. ¿Cómo se abre lo de este lado? Ok. De este lado viene nomás el instructivo. El instructivo y el cargador. Y esto es lo que viene en la respectiva caja. El cargador es el es el básico de Nintendo de entrada tipo C. Amamos. Y ahora sigámonos con el Switch. Switch. ¿Switches o no? No le quiero tocar la pantalla. Ay, amo. Ay no, amo. Vean qué hermoso el color. Cómo combina con mis uñas. Ay no, me encanta. Oga. Ahora vámonos con los accesorios. Le compré esta funda que tengo aquí de plastiquito. Se la voy a poner de una vez. Vamos a abrirla. Ok, tengo que confesar que esta yo ya la abrí antes para ver que todo viniera bien y resultó que todo venía mal. Venía la funda tipo pegajosa como que ya la habían utilizado muy muy feo. Les dejé una reseña súper mala en Amazon. No era vendedor de Amazon directo era un vendedor externo así que no se confíen. Yo me confié. Ah, y además aquí dice que viene con el protector de pantalla y no llegó el protector de pantalla o sea pésimo servicio. Lo odié. Pero bueno aquí está. Yo lo tuve que limpiar para que no se viera horriblemente utilizado. Ok, y sí se puede regresar el producto pero iba a ser un show. O sea este me lo trajeron del otro lado vamos a ponerlo y no no había manera de intentar hacer el regreso del producto pero bueno les quedará Ok Y claramente me pinté los labios rosas porque el switch es rosita coral Ay, que lo estoy doblado ¿por qué? No entiendo Ahí está Como que no queda la medida ¿o qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok y así ya se ve el switch con el case Ya más protegido pero se sigue viendo como utilizado bien feo A ver si luego le compro una mejor porque está cero estrellas cero O sea horrible También tengo mi funda de Animal Crossing Vamos a abrirla Lo bueno que esta funda viene con un protector de pantalla Aquí está el protector de pantalla Entonces dije Qué bueno le voy a tener que pegar esta acá Y aquí está la fundita Es muy hermosa Ya podré llevar mi switch a todos lados Vamos a ver si cabe con el protector Ah, no pues sí cabe Está muy padre Ay, no apenas cabe No cabe No manches No me digas eso Ok, pues así Ya lo cierras Está padre la funda porque le puedes meter aquí los juegos y aquí no sé qué puedes meterle Unos joycons Y ya Vean la hermosura Me encanta Me encanta Y de juegos nuevos quiero enseñarles los juegos que me compré para utilizar en esta consolita Me compré el Zelda Breath of the Wild porque el otro día lo jugué y me enamoró el juego Es una hermosura de juego este Zelda Me encantó Se los puedo mostrar aquí está aquí está el jueguito Y sí Y también compré el Super Mario Deluxe Amo hace años no juego Mario Yo tengo mi Nintendo DS Lite y tengo el New Super Mario Bros Y me encanta me encanta jugar Mario siempre me ha gustado desde chiquita Y ahorita no trae el juego traigo el de Animal Crossing aquí porque presté mi jueguito de Mario Bros pero Estos son mis nuevos dos juegos que estoy emocionada por probar la verdad Vamos a aprenderlo ¡Gracias! ¡M сами! ¡Oh! ¡Miac copyright! ¡English! Mi otro switch lo puse en inglés o en español No me acuerdo, lo voy a poner en español ¿América? ¿Acertamos todo sin leer? Claro que sí Y bueno, pues ya le voy a hacer yo la configuración solita Para conectarlo al internet Y le voy a transferir también mi isla de Animal Crossing Porque mi isla está en la otra consola que vendí Me hicieron el favor de guardarla Entonces, pues sí Eso sería todo por el video de hoy Si les gustó Si les gustó no olviden suscribirse Dejarme muchos likes a este video Y díganme en los comentarios si les gustan este tipo de videos Si les gustan este tipo de unboxings Y aunque no les gusten Yo los voy a seguir haciendo si me compro cosas interesantes Que se puedan mostrar al mundo entero Sorry Y pues sí Ya no tengo nada más que decir Ya quiero jugar Zelda Ya quiero jugar Mario Eso sería todo por este video Y nos vemos en el siguiente Bye Bye